Segundos después de salir campeón del mundo, ni bien Sergio Agüero le dio un respiro, Leo Messi le dio un abrazo gigante a una mujer. Fue un abrazo tan conmovedor que todos pensaron que se trataba de la mamá de Leo, pero lo cierto es que ni siquiera era familiar suyo. Averigüemos quién es la mujer que abrazó a Messi antes que su propia madre y que Antonia. Quédate con la que te mire como Messi mira a la Copa del Mundo, o con la que te abrace como la mujer a la que abrazó a Messi al ser campeón mundial. Todos la habrán visto a esta altura. Esta mujer es la envidia de todos los argentinos. Miren el abrazo de oso que le dio Messi. Poco después de cumplir su sueño de toda la vida y que el fútbol ya le diera todo, Leo Messi estaba cerca del círculo central, todavía procesando semejante logro, cuando una misteriosa mujer con la camiseta de Argentina se acercó de atrás. Tomó a Messi por los hombros para darle la vuelta y por un breve instante, todos nos hicimos las mismas preguntas. ¿Es una fanática que invadió el campo de juego? Peor aún, ¿es una imitadora de Salt Bae? No, seguramente es de la familia. Pero la realidad estaba bastante lejos de esas opciones. La mujer que Leo Messi abrazó con tanto amor es Antonia Farías, y es la cocinera del plantel de Argentina. Lali, como se la conoce en su círculo íntimo, es parte integral de la selección desde hace más de una década. Nativa de Santa Fe, Lali se mudó a Buenos Aires cuando tenía 15 años. Desde temprano desarrolló sus habilidades culinarias e hizo de ellas su principal sustento. Y en el año 2010, la vida le dio la chance de cocinar para la selección de su país. Adorada por cada uno de los miembros del plantel, a Lali la reconocen tanto por sus increíbles platos, como por su actitud en la concentración. Como todo el mundo sabe, esta mujer de 42 años forjó una relación muy especial con el capitán del equipo. Y hasta celebraron juntos sus cumpleaños en el 2018, mientras se disputaba el Mundial de Rusia. Lali viaja con el equipo por todo el mundo, asegurándose que todos estén bien alimentados. Y por lo que se ve, cumplió con creces con su trabajo. Ya que los chicos a los que les cocina llevan años dominando la escena futbolística mundial. Ya ganaron una Copa América, una finalísima y finalmente la ansiada Copa del Mundo. Lali también es famosa por sus permitidos. Esos pequeños desvíos en la estricta dieta de los futbolistas, generalmente como premios después de las victorias. El último permitido fueron las milanesas a la napolitana con papas fritas después de la final. Un plato tradicional de Buenos Aires. Hay tanto que aprender del intercambio entre Leo Messi y Antonia Farías, como por ejemplo, la forma en que el corazón de un hombre está atravesado por lo que sucede en el estómago. ¿O acaso no vieron la forma en que Leo la miraba? Y en segundo lugar, es que a pesar de ser un semidios dentro del campo de juego, Leo Messi es pura humildad como ser humano. Y eso hace que valoremos todavía más todos sus logros. Nos gustaría cerrar esta historia porque está comenzando a darnos mucho hambre. ¿Conocían a Antonia Farías? ¿O también se la confundieron con Celia María Cuchitini, la mamá de Leo Messi? Farías no fue la única chef que intentó abrazar a Messi la noche de la final. No se pierdan este video para entender por qué Messi estaba furioso con Salvae. ¡Gracias por mirar! ¡Gracias! ¡Gracias!